Autoridades de la Dirección Provincial de Vialidad, de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande y de la Secretaría de Obras Públicas mantuvieron una reunión de trabajo para analizar la marcha de las obras en ejecución que involucran a dichas áreas. La obra más importante y ejecutada desde la cooperativa es la red de 33 kilovoltios que se encuentra en un 90% de avance. La misma brindará solución a los nuevos emprendimientos de la zona de altos de la estancia y María Betty y cuya inversión ronda los 30 millones de pesos en un primer tramo. Resta hacer un cruce entre las calles Curupaití e Islas Malvinas para luego pasar el cable subterráneo hacia la usina y que esté en condiciones de alimentar a toda la zona, explicó Miguel Casieles, representante de la cooperativa eléctrica. También se refirió a los trabajos a ejecutar sobre el tramo de la ruta número 3 que comprende la iluminación con LED desde el barrio Las Barrancas hasta Circunvalación. La misma se llevará adelante en el marco del Plan Convergencia 2015 con una inversión de más de 15 millones de pesos. Desde la cooperativa se procedió a la compra y adquisición de la luminaria y estamos fabricando las columnas. El objetivo es iniciarla durante la época de verano para poder concluirla a mediados del próximo año, afirmó Casieles. Por su parte, el presidente de la dirección provincial, Gastón Natale, señaló que desde su gestión están abocados a la reestructuración del personal. Estamos identificando a los trabajadores que se desempeñan en cada una de las áreas para conocer con certeza el recurso humano con el que contamos. El funcionario anunció además la renovación de la totalidad de la flota de máquinas y camionetas, así como la celebración de convenios con el sector privado para generar nuevas fuentes de recursos y, entre todos, mejorar la provincia desde las diferentes áreas. Del encuentro participaron también el secretario de Obras Públicas de la provincia, Mariano Pombo, y el subsecretario, Martín Gesaga.